Hola muchachos, espero se encuentren super bien, bueno disculpen que grabe el video de esta manera, pero bueno, quiero mostrarles como borrar varias aplicaciones en un solo conjunto Tenemos varias opciones, una de ellas es acceder a la Play Store y por supuesto hay una función que se llama Administrar Pero si no te sale en la función Administrar, aquí te sale un almacenamiento, tu le vas a dar ahí y te salen pues las listas de aplicaciones Que en su mayoría descargaste desde la Play Store, entonces pues te deben de salir aquí las aplicaciones que vas a borrar Seleccionas las aplicaciones que vas a borrar y aquí pues te sale una canequita, esta canequita tu le das ahí y te sale desinstalar Obviamente pues todas las aplicaciones que te salen aquí son las que vas a poder desinstalar desde la Play Store Si hay alguna aplicación que no te aparece, pues dependiendo de tu dispositivo, hay un gestor de aplicaciones Que en este caso pues podemos mirar desde la lista de aplicaciones, yo estoy en un Xiaomi Redmi 10 2022 Y aquí pues me salen estas opciones para borrar aplicaciones que no necesito Por ejemplo, aquí me sale más información, yo puedo borrar por ejemplo esta, la de Claro Drive, la de Aurora Que este es un paquete de iconos y entre otras aplicaciones, mira que aquí me sale para borrar varias En un dispositivo Samsung sale de otra manera pero pues ya va dependiendo del dispositivo que tengas Cuando nosotros iniciamos el administrador de archivos, por lo general nos sale una función para poder borrar o liberar espacio En este apartado pues nosotros le damos en APK y obviamente pues nos salen los instaladores también Que podemos borrar, en este caso puedo borrar el instalador de la tienda de temas que ya no voy a utilizar más Entonces muchachos, espero se encuentren súper bien, así obviamente hay muchos métodos para borrar Pero te presenté dos métodos para borrar varias aplicaciones en un solo grupo Espero que te sirva de ayuda y nos vemos en un próximo video